...en este esquema de Reinaldo Rueda, en este once que para. Ahora está Van Persie, remate, gol holandés, se quedaron los agueros centrales y con qué serenidad también. Un pase de Clasier para Van Persie, igualando las cosas, uno para Holanda, uno para Ecuador. Una desinteligencia en el fondo. Miren ustedes, Clasier y Van Persie, se quedan los centrales, se queda Frixon Heraso.